El director distrital de Arenillas, Ángel Sotomayor, indicó que todo es un proceso, el cual inició en noviembre del año pasado, donde los padres podían hacer sus inscripciones a través de vía online o como lo hayan decidido. Desvirtuó la falta de cupos, explicando que las instituciones educativas tienen un número determinado de estudiantes. Cuando nosotros decimos o determinamos que en una institución educativa no existe un cupo determinado o ya no hay espacio para un nuevo estudiante, nosotros queremos decir que ustedes deben de entender, compañeros periodistas, de que para poder funcionar dentro de un establecimiento educativo debe existir un número de estudiantes de nivel total de la institución y por ende debe haber un número de estudiantes dentro de cada una de las aulas. Expresó que el número indicado de estudiantes en un aula es de 35 alumnos, ya que trabajar con aulas abarrotadas es antipedagógico y eso es lo que se desea cambiar. Las instituciones educativas se encuentran aglomeradas o agrupadas por medio de circuitos. ¿Qué quiere decir esto? De que un circuito puede estar compuesto por 5 a 4 instituciones educativas o más, dependiendo de la magnitud de la ciudad, de la amplitud que tenga. Entonces, si el estudiante ya ingresó a una institución educativa que por A o B motivo ya no existe el espacio, automáticamente el sistema la va a asignar a otra institución. Es ahí donde se genera el inconveniente porque el padre de familia específicamente desea que su hijo pertenezca a la institución A más no a la institución B. Pero si la institución A ya no tiene más cupo para poder asignarse dentro del aula de clase del estudiante, es algo lógico que tenemos que buscar las facilidades de poder solventar la necesidad educativa que el estudiante tenga y poder satisfacer esta necesidad enviándola a otra institución educativa que de igual manera va a recibir la misma atención y va a ser atendido de la mejor manera por nuestros compañeros docentes. En lo que respecta a las aulas reaperturadas de la parte alta, también se pronunció el director distrital de Marcabelí. Nosotros pudimos reaperturar la escuelita del sitio Tawin de la parroquia Capiro del Cantón Piñas ya en el segundo quimestre del año 2018, del año fiscal 2018-2019, ya contábamos con una escuela reaperturada. En este nuevo periodo lectivo 2019-2020 pudimos reaperturar la escuelita Ciudad de Balsas que queda en el sitio El Palmal de la parroquia Bella María del Cantón Balsas. Para finalizar, el representante de Guaquillas enfatizó que todos los jóvenes han obtenido cupos en el sistema. Lo que ocurre es que los padres de familia insisten que sus representados deben quedarse en la institución de su preferencia, ya sea porque ellos estudiaron allí o tienen una afinidad.